Música Claro que si Justamente se debe al maestro Urlovio esta hazaña que ha hecho converger está bien el verbo intelectuales estudiantes yo no sé, hasta empleado debe haber, porque se ha dado en la escuela un despertar y una democracia del conocimiento que es importante porque sin hacer alusión a nadie ni a nada es muy necesario para el aprendizaje y la promoción del conocimiento que nadie se sienta élite del saber y yo de corazón que soy muy seguidora y admiradora de Urlovio quiero agradecer este proceso gracias aplausos aplausos agradecer aplausos agradecer ¡Suscríbete al canal!